Es importante el ángulo y la dirección 90 grados No como esto Ni como esto Si este no es 90 grados Él lo siente pero no reacciona Si la palma está de esa manera Eso no son 90 grados Eso sí son 90 grados Alguna persona tiene así la palma de la mano Entonces no es el ángulo correcto Tiene que cambiar la dirección entonces Ahora se cambia la mano El dedo de los conductores Ahora mismo Mismo ángulo y dirección Dobla las rodillas y se queda la cara más cerca Y siente dolor en el brazo Y ajuste el punto Y ajuste el punto Así que ahora voy a cambiar Lo hago esto Ok, so change.